El plazo es una arena seca, no húmeda, que la camisea un poco para eliminar por ahí restos un poco más grandes, que no sea tan grotesco, y lo mezclé con un adhesivo que es para decoupage, el mismo pegamento que yo utilizo, entonces acá ya tengo la mezcla, fíjense como está bien rápido, con movimientos rápidos, verticales y perpendiculares, de esta forma, fíjense, lo que vamos a hacer es pintar esta textura con, en este caso, acrílico gris, con un toque de negro y blanco. ¿En qué sentido? También perpendiculares y horizontales, pero tratando de integrar los toques blancos. Bueno, a mí me encanta, qué lindos texturas, es como le encanta a la gente la textura. Sí, porque aparte es sencillo, niña, solamente es cuestión de atreverse a jugar. El trabajo, estoy trabajando además sobre un soporte, un papel especial, que me iba a decirlo al principio, que tiene 420 gramos, quiere decir que va a soportar la arena, el adhesivo, los acrílicos, el enduido, ¿sí? Porque tiene un gramaje importante. En el canto, bonitos rápidos, ¿está bueno el ruido? Sí, hace el ruidito, ahí está. ¿Cómo notan el ruido? Que a mí es el raspado lo que quiero lograr. Sí, quiero jugar más con los cantos. Y estás con un blanco, con un... Arena. Y el orquídea, que lo he conseguido con la mezcla de otros tonos. En este caso, la mezcla de magenta, blanco, un poquito de gris. Acá lo tenés, magenta. Acá lo tengo. Lila. Sí. Y un toque de rojo cereza. Es un color que está a la moda, que es el color del 14, ¿no? Que yo ya lo vi, te digo, en las ropas. Es impresionante. En ropa, en todo, ¿viste? Cuando se pone lo de moda. Sí, sí, sí. Ya incluso en zapatillas, ¿sí? Ahora le agrego otros toquecitos más que otros tonos. ¿Qué tiene que ver? Fíjate vos, la mezcla. Formaron parte en la mezcla para obtener orquídea, pero yo también lo utilizo para agarrar estos... Muy lindo. Yo acá no lo voy a hacer, pero les comento que incluso si uno quisiese darle un toque de negro, que lo puedes hacer con un bolseado, ¿sí? Una bolsita de nylon, o si no, con un pincel de cerda viejo, en todos estos sentidos, para darle como si fuera un toque de, ¿viste el desgasteado? El desgasteado. ¿Viste el desgasteado? Sí. ¿Viste el desgasteado? Bueno, esa es la otra. Una franja blanca. Sí. Sobre lo que ya he pintado, o sea, yo cubro sector de mi fondo en dos bandas diagonales. Estas son las bandas grises y blancas que estamos viendo que son, en realidad, esto es lo que le da esta diferencia, este equilibrio al trabajo. Claro. Yo ya estoy, de alguna forma, sacándole un diseño geométrico. Bueno, eso sería... Muy ideal. O sea, tiene mucho paso. Sí. Y le hacemos un frotadito. Perfecto. Sí. Y lo voy arrastrando con agua, con agua, para mí es, al agua, brillante, logrando esta transparencia y siguiendo con la combinación del fondo. Con acrílico. Sí. ¿Sí? Eso es jugar constantemente. Me encanta cómo van quedando, cómo quedan. Distintos tipos de texturas. Muy bien. Ahí lo ves, que se está separando. Sí. Si van creces, puse números. Sí. Eso es un maroto de número.